Uno recuerda que hay energy Ay, no te recuerdas Recordando al señor Tony Barrera Polimax Un amigo que tuvo el gusto de conocerlo Y bueno, jóvenes vamos a ver ese tema Arriba de Colombia, porque ese es un tema colombiano Ese tema nos dice, se titula El Acordeón, El Acordeón del Diablo Aquí va Así de que todos se ponen a cazones Después de ese tema viene ya Los alegres CMX Así de que vamos a Colombia Esa es la acordeón colombiana Se llama El Acordeón Acordeón del Diablo A favor Es decirles Y el recorrido Y el suelto Y el suelto Y el suelto Y la suelto Y el suelto Y el suelto ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Sabroso! ¡Suave! ¡Suave! ¡Eso, papila flores! ¡Que bonito acordeo! ¡Que bonito acordeo! ¡Sabroso! ¡Ya viene la sabrosa! ¡Ajame! ¡Sabe! ¡Eso, papila flores! ¡Ajame! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!